Estas son curiosidades de Britney Spears y Fred Hutchinger Bueno, empezamos con Britney Ella nació un 2 de diciembre de 1981 y cumple 42 años Número 2, su primer álbum fue Baby One More Time Número 3, tiene una hermana llamada Jimmy Lynn Spears Número 4, este año sacó su libro La Mujer en Mi Y número 5, mi un metro 63 Félix con un año Britney Spears, Harvey Verde y Britney Bueno, seguimos con Fred Bueno, nació un 2 de diciembre de 1999 y cumple 24 años Número 2, es conocido super en la calle del terror Número 3, el año que viene aparece en la película Craven, el cazador Número 4, nació en Nueva York, Estados Unidos Y número 5, mi un metro 70 Félix con un año Fred Spears, Harvey Verde y Fred Félix con un año Britney, soy Harvey Verde y Britney ¡Gracias! ¡Gracias!